... Bueno, seguimos aquí en la otra vuelta conversando fuera del aire. Bueno, estamos con Ariel Korenberg, gracias a Ariel Porvenir, economista, bueno, ustedes ya lo conocen, amigo de la casa. Para hablar un poco de esto que está pasando hoy, estábamos con Fede fuera del aire diciendo, esto es un desastre, ¿cómo se arregla? ¿Qué tiene el gobierno en la cabeza? ¿Qué van a hacer? El dólar hoy subió 8 pesos, 9 pesos, está en 178. Todos los días sube, todos los días sube. Y estuvo el ministro de Economía en el coloquio de IDEA, ahora vamos a escucharlo. Pero tu primera impresión, Ariel, ¿qué estás viendo? ¿Esto termina, no termina? ¿Hacia dónde va? No, estamos viviendo una anarquía de política económica, una descoordinación total en las medidas que se están tomando y una devaluación de la palabra del presidente que se corre a incentivar una devaluación del peso. Y en eso estamos. Hasta que no haya un volantazo total en la política económica, a mi grueso entender, con otro gabinete a esta altura. Vos decís que la única salida es un cambio brutal de la política económica con un cambio de gabinete incluido. Sí, sí. Porque si no, ¿qué? No les creen. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que directamente se agotaron las reservas de Banco Central y los tipos de cambio alternativos o distintos al oficial, porque no es solo el blue, está contado con liqui, el dólar MEP, el dólar de los exportadores y de los importadores. Entonces, eso te marca que el dólar oficial está atrasado con respecto a las expectativas de inflación futura. Hoy, si pones un plazo fijo en pesos, aún con la pequeña grajea de aumento de tasa de interés del día de ayer, te paga menos de lo que se espera con respecto a la inflación del año que viene, que es del 50% de mínima. Entonces, no hay alternativa a la compra de dólares con respecto a cubrirse de una eventual devaluación y de una eventual aceleración inflacionaria. ¿50% de mínima para el año que viene, dijiste? Así estiman el promedio de las consultoras, lo tomamos como ejemplo, que declaran esas expectativas en el REN, el sistema REN del Banco Central. Pero además, si vos mirás los contratos futuros, los contratos del dólar, implícitamente se espera para el año que viene mínimamente un 50% de tasa de inflación antes de esta suba de estos días del dólar blue. Déjame ver, vamos a compartir un momento de hoy. Martín Guzmán, hablando ante el coloquio IDEA, le voy a preguntar a Fede Mayor qué es lo que está pasando en el gobierno con todo esto. ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? ¿Están planeando herramientas para detenerlo? Pero algo de eso dijo hoy Martín Guzmán, lo escuchamos. Pero hay 41.000 millones de dólares de reservas de las cuales hay una parte importante que se pueden hacer líquidas de un momento a otro. Entonces, hoy tenemos los instrumentos para mantener la política cambiaria que venimos llevando a cabo para el tipo de cambio oficial. ¿Qué está diciendo ahí, Fede? ¿Hay un plan o están viendo a ver qué pasa? A ver, hay una preocupación grande. Recién decía Ariel que la crisis no es solo económica, sino también que es política. Hay una presión del mercado para, como remarcaba recién Ariel, hacer una oxigenación del elenco económico al menos. Hoy me decían, hoy me reconocían en gobierno, de hecho, que la baja de retenciones para conseguir dólares, si bien hubo alguna liquidación, fue mucho más baja de lo esperado. De lo esperado. Se está hablando, de hecho, en estos momentos, de que a partir de diciembre podrían descongelarse el precio de las tarifas para también tratar de tener alguna entrada de plata, de visas. Atentos con eso, descongelamiento de tarifas. La de gas me parece que ya es cantado. Es un hecho, digamos. Es un hecho. Están congelados hasta diciembre. Lo que están diciendo fuentes oficiales es que no va a ser de un golpazo el descongelamiento, sino que sería gradual. Y están viendo la manera de que sea a los de mayor poder adquisitivo. Están viendo cómo lo corrigen. Se tiene que corregir eso. Se tiene que corregir. Eso supone más inflación, porque eso incide en la inflación, y más gasto de bolsillo de los ciudadanos, claramente. Exacto. Y me parece acá la gran pregunta, que quiero trasladar a Ariel también, que se pregunta en el gobierno, es cómo corregir la brecha entre el oficial y el blue. Que yo no sé si creo que es récord histórico, que es de más de 100 pesos. De 100%. De 100%. 100% equivalente a lo que hubo previo a la hiperinflación del 89, como brecha. Y cómo se corrige con una devaluación. Lamentablemente, sí. Acelerando el ritmo de la devaluación por encima de la inflación esperada. O por lo menos para recuperar esa diferencia. A ver, ¿le podés explicar a alguien que no entiende nada por qué es importante, por qué es peligrosa esa brecha, por qué nos conviene que hoy el dólar oficial vale 80 mangos, y vale 178 el blue? ¿Por qué los economistas hablan de la brecha, la brecha? Primero entender que la gente no quiere pesos. Primero hay que entender que sobran los pesos. Los pesos se emitieron como resultado del desequilibrio fiscal que se va acumulando año tras año. Y además, con un gasto público que está a nivel de como si la soja valiera el triple de lo que vale hoy en el mejor momento de Cristina cuando sacó el 54%, 600 dólares. Y hace rato que la soja vale 300. Entonces, todas las variables de la economía, del sector público, están a ese nivel. Y lamentablemente la sociedad está procesando esa crisis del fin del ciclo de commodities, muy lamentablemente, por falta de previsión. Entonces, el problema es que el tipo de cambio alternativo va a marcar, no solo compensar la inflación esperada, sino que va a marcar un aumento en la inflación a futuro. Y eso se va a trasladar a precios. Entonces, cuando vos tenés un super cepo, tenés, lo que pasa es que el gobierno se está comiendo los dos costos posibles de todo esto que estamos pasando. Vos tenés un super cepo, impedís la actividad económica. Entonces, haber tomado la decisión de extremar el cepo, y el control de cambios y de importaciones para ahorrarse de desgaste de reservas en el Banco Central, lo que pone es una bolsa de cemento a la posible recuperación en mes corta, rápida, una vez que se termina la cuarentena, que en eso estamos. Ahora, el costo de soltar el dólar es que la devaluación se va a trasladar rápidamente a precios. Se va a trasladar más rápido si devalúan el oficial. Ahora, hoy el gobierno volvió a insistir en que no piensan devaluar. No, lo había dicho el presidente en la semana y hoy lo repitió Guzmán en idea. Muy tajante el gobierno. Yo, de hecho, a la tarde pregunté en despachos oficiales de Casa Rosada, volví a preguntar, a insistir, si hay una devaluación, no lo estamos analizando. Bueno, ahora le voy a preguntar a Ariel qué va a pasar. Entonces, si el gobierno se resiste a devaluar. Me voy un segundito a Jero Mura, que está allí en la plaza donde está el monumento a Perón, con el primer acto por el Día de la Lealtad, así lo llaman los peronistas, el 16 de octubre. Se adelantaron ahí Barrio Nuevo y Dualde. A ver, ahí está Dualde con una chomba. Adelante, Jero. Sí, Tato, ahí está el expresidente Dualde, el doctor Dualde, entregándole un ramo de flores a la legisladora bonaerense Claudia Rucci a 75 años de aquel 17 de octubre, aquí a los pies de la estatua de Perón. Ahora vamos a escuchar la palabra de Carlos Acuña, secretario general de la Secretaría. Luis Barrio Nuevo. Mirá, está Guillermo Moreno ahí. Guillermo Moreno. Está Guillermo Moreno también. El doctor Eduardo Dualde. El exsecretario de Comercio. Está Julio Bárbaro también Les vamos a pedir que acerquen unos presentes florales Al día al pie del monumento del general Perón Es el peronismo enojado con Cristina ¿No, Fede? Son los peronistas más alejados Claro Sin embargo, mira, tiene la bandera de Néstor Sí, recordá que Moreno lanzó un partido ¿Verdad? Que ayer lo resaltaba Que lanzó su partido Dignidad, algo progresivo Lo lanza mañana, justamente, el 17 Bueno, Jero, volvemos con vos Mirá las ofrendas florales Yo insisto, ¿qué tienen para festejar? No quiero ser ofensivo Realmente, en 75 años estamos cada vez peor A ver, Ariel, ya vuelvo, Jero Ariel, decía Fede, el gobierno insiste en que no va a devaluar el oficial ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Bueno, va a haber, justamente, quería mencionar lo que acabamos de ver Y se une a tu pregunta Lo que produce eso es, si bien tiene el costo de trasladarse a precios rápidamente Sincera la economía Pero tiene que hacerse con un plan de estabilización y crecimiento Y con otro ministro de economía Con poder de decisión de gasto y financiamiento al mismo tiempo Y reconstruyendo la institución del ministerio de economía Que está totalmente desarticulada en varios ministerios De hecho, hoy en día, así como pasaba también con el gobierno de Macri Pero más acentuado con este gobierno En la economía tienen incidencia más de 8 ministros Y todos los costos los paga el presidente por no poner un ministro emblemático Ahora, sin embargo, lo están empoderando Palabras generistas, si las hay Lo están empoderando mucho a Guzmán últimamente, Fede o no? Si, de hecho es raro, porque Guzmán viene de hacer un acuerdo Que fue vendido como muy exitoso El acuerdo con los acreedores externos De la duda en dólares bajo legislación extranjera Alguien me hace que esto como diciendo fue una porquería No le gustó Pero bueno, vendido como exitoso De hecho fue saludado por la oposición Como un acuerdo exitoso Y Guzmán está en este momento liderando El proceso de renegociación de la deuda con el FMI Se supone que es el ministro No quiero decir estrella Pero uno de los ministros más, como decíamos Empoderados por el presidente Alberto, dijo la autoridad La última palabra en materia económica la tiene Guzmán Sin embargo vos, Ariel, sentís que nadie no crea eso Llegó tarde, porque Guzmán dijo una cosa Hace tres semanas con respecto a que no iba a haber Ultracepo Lo denegó el domingo y el lunes fue desautorizado Por el presidente de Banco Central Entonces, en ese momento Hubiera sido muy valioso Que el presidente respalde a su ministro Su puesto de economía Pero es un secretario de renegociación De la deuda pública, externa Nada más, porque Las necesidades de emisión de deuda interna Y de emisión monetaria Para solventar el déficit No pasan por él No pasan por él Entonces, lo que tenemos es Un monstruo bicéfalo En la presidencia En donde la vicepresidenta Va gochando Los ministros de economía Del propio espacio político Que tenían mucho más experiencia y calle Y no lo digo por Guzmán Que podría haber sido parte Nielsen terminó en YPF Daniel Marx Iba a ser parte de la renegociación de la deuda Y también fue gochado Y por último Esto es intuición pura Nadie tenía la prueba Pero Martín Redrado Esperaba a ser ministro Hasta hace poco Y también fue gochado Por la vicepresidencia Sonó mucho fe del nombre De Martín Redrado En estos días Sí Impulsado Por ejemplo Por Sergio Massa Impulsado por Sergio Massa Uno de los actores importantes De la coalición de gobierno Y ahí ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no lo nombra? Porque sería un nombre importante No, no Es que me parece que El problema no es Redrado Sí o Redrado No, el presidente Lo que evalúa Es que no necesita ahora Hacer cambio de gabinete El trascendido que hay Las versiones que hay En estas horas Es que sí podría haber algún cambio Recién cuando termina La renegociación del acuerdo Con el FMI Lo que no quiere Pero eso va para largo Eso va a durar un montón de tiempo Lo que no quiere El presidente Es cambiar a su ministro En este caso Guzmán Mientras hay un proceso De renegociación Con el Fondo Monetario Bueno El Fondo Monetario Las últimas palabras Las palabras de Cristaleva Si puede ¿Qué va a pasar con el Dólar Blue? ¿Se va a ir a cuánto? ¿A 3.500? No tiene límite En términos En estos términos La gente no quiere pesos Para ahorrar La gente no quiere pesos Como unidad de cuenta Porque ahorran ladrillos Denominada en unidad de cuenta Dólar Porque en el pasado Tocaron el CER Para no pagar los bonos CER O los plazos fijos CER Que permitían ahorrar A los argentinos Como alternativa al dólar El Dólar Link No es una alternativa Feaciente Por distintas razones Entonces el peligro Que estamos corriendo ahora De aceleración inflacionaria Es que la gente No quiera pesos Siquiera para ir A transportarse Y consumir En el supermercado Como pasó en aquel 89 Y que Entonces es clave ¿Cómo va la gente En el supermercado? A ver La pregunta es Es clave en este momento Cortar de raíz Esta suba del dólar Con un plan de estabilización Y crecimiento Con un gabinete económico Coherente Y confiable Porque vos tenés Elementos En el presupuesto El elemento más destacable Del presupuesto Y del no presupuesto Que tuvimos antes Ha sido un ajuste fiscal Que yo denomino caótico Contra los jubilados Aportantes Reducción de inversión Pública brutal Previa a la cuarentena Y suba de impuestos Que es la típico ajuste Fondo monetarista Pero al mismo tiempo Una narrativa presidencial En contra de la propiedad privada A los fines De ajustar cuentas Con el ultra kirchnerismo Y con la vicepresidenta Y vicepresidenta Que agita La reforma judicial Por sobre la agenda Que necesita la sociedad Dejame darle lugar A Ale Sí, quería preguntarle Si había riesgo De hiperinflación Mirá Es factible No me diga Ni lo diga Mirá ¿Se acuerda? ¿Vos fue de...? No, ustedes son todos Por lo que estaba diciendo Yo no lo viví Depende de la confiabilidad Que tenga el público Con respecto a mantener Pesos en el bolsillo ¿Cuál es el amplio En este momento Que me diga a mí O le diga al público A los hogares Y a las empresas ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el horizonte? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es? Cuando yo tenía Era chico Ustedes no habían nacido Malietti y Ceci de Vanna Trabajaban Uno de mis primeros trabajos En un comercio de comida En un local de comidas En Unicenter En el shopping Y mi trabajo Era justo Estalló la hiper Era todos los días Llegaba Y tenía que remarcar Los precios Todos los días El primer trabajo En el local de comidas Era remarcar Los precios Diariamente Era una cosa Totalmente loca Decime que eso No va a pasar Ariel Te lo pido ¿Por qué tengo que ser Yo hablo Con mi análisis De la realidad ¿Por qué tengo que ser yo? Lo tiene que decir el gobierno Lo tiene que decir el gobierno Que no va a pasar Con hechos Con hechos No con palabras Después de devaluar Las propias palabras Avalando por ejemplo La expropiación de Vicentín Y otro hecho Muchísimo más grave Que fue la amenaza Desde el propio espacio político De frente de todos De confiscar Empresas privadas Que hubieran Sido asistidas Con el ATP Recordar ese punto La cantidad de pymes Que no fue Tampoco magnífica Solo de 100.000 pymes Que recibieron los créditos A tasa de 24 Y otras tantas Por ATP Hubo una amenaza Del propio espacio político Después retrocedió El gobierno Sí, bueno Pero a ver Ida y retroceso Ida y retroceso ¿No podés decir Que podés planificar De acá a la semana que viene Con esas idas y retroceso? Entonces ¿En qué resulta En que Para realizar una inversión En Argentina De poner una pizzería O Otro pozo En vaca muerta Las dos cosas La rentabilidad exigida Es de 50% En dólares De cualquier país Del cuarto mundo Que tiene petróleo A eso llegamos ¿Por qué? Porque no es creíble La política económica Y las palabras Y narrativas Del gobierno Entonces Es muy importante Ahí Que se adecue Y se tome Una decisión De Hacia dónde vamos Ariel Mil gracias Por la visita Te esperamos pronto Yo a mí Yo me pongo Nervioso Cuando ya empezamos A invitar Mucho A economistas Ustedes no son No tienen Cuando te viene Un economista Del programa Es que estamos En líos Esto es así Nunca vienen Para decir No, no sabés Qué bueno Son terribles Ustedes La culpa de ustedes La culpa De los economistas Dios mío Vamos a una pequeña Tanda Y seguimos Tenemos de todo Ceci y Ivana Tienen Uff Se va A la casa Milagro Sala Bueno En un ratito Te lo cuenta Te lo cuento En un rato Gracias por venir En serio Por favor Y seguimos Tenemos de todo Para contarles De aquí hasta las 20 Y estamos En la Quinta de Olivos A ver si hay anuncio Dale Dar por un futuro Sustentable De aquí hasta las 20 De aquí hasta las 20